Sergio Jaramillo está saliendo en arbolitas y baratas. Estamos en la playa. Para que usted mire estas playas espectaculares que hay en la Florida. Playas arena blanca. Más espectacularmente aborritas. Las cámaras. Estamos para Sergio Jaramillo. Si usted quiere comprar, vender, cambiar, una casa, un apartamento, un lote en la Florida, llámenos. Sergio Jaramillo. Estamos para servirle. Estamos para servirle. Estamos para ayudarle. Y lo que usted necesita. Yo soy Rejalto. Llevo 13 años de Rejalto. Hablo su idioma. Conozco aquí todo lo que usted necesita. Le ayudo a ubicación. Le ayudo a buscar trabajo. Le ayudo a pasarse sus cosas. Le ayudo a conocer dónde están los hospitales. Dónde están los parqueaderos. Dónde están las clínicas. Dónde están los sitios comerciales. Dónde están las escuelas. Le ayudo a ubicarle. Le ayudo a dar un tour. Y un día por todas las cosas que usted necesita. Le doy todos los teléfonos de emergencia, de seguros, de hospitales, de clínicas, de bomberos, de contratistas que le ayudan. Todo lo que usted necesita, nosotros le ayudamos. Llevamos casi 14 años en esta zona que conocemos todo. Todo lo que le podemos ayudar. Dámelo Sergio Maravillio, 239, 6, 45, 60, 17 años. Gracias. en el centro de las Florida, es de la Cucho de la Florida, Agua, Papayán, Parolán, Agua, Ramí, Papá, 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 Papá. Ya me gusta, es un prazo de fin, la cucharia de, para todo lo que se necesita. La Florida está bendecida porque todas las playas, y agua dulce. Estas son playas de Florida, playas andoritas. Andoritas, playas espectaculares. Y ustedes pueden ir a pasar un día muy tranquilo. Y ustedes pueden ir viendo videos, tienen que mirarse la fecha. El Cali Sostenes, el Cali Sostenes comerciales, el 14. Y a los 15 días ya se entre, ese precio no es. 2.39, 6.45, 6.17. Muchas gracias. También tienen que mirar que para conseguir un préstamo, tienen que ser ciudadano residente, tienen que vivir en la propiedad, tienen que haber declarado tracen durante unos años, tienen que tener un negocio, si así. Tienen que tener una cuenta bancaria, vamos a poner la corriente. Aquí tenemos un lote, uno de los cuadros de Acre, que ya tenemos, un lote que tenemos en el metro de la Corte, de las paredes, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.